Mi nombre es Laura Catalina, más conocida en el mundo tecnológico como Cata. Soy licenciada en informática, me he especializado en UX, UI. Sin embargo, hoy no vengo a hablar de este tema, lo siento para los que vengan a buscar un poquito de esto. Prometo darles una charla de eso, pero hoy voy a hablar acerca de un tema que es delicado, que son los despidos injustificados. ¿Ahí? Ah, espérame. Ok, pregunta, ¿quién de aquí ha vivido un despido injustificado por conflictos internos o mala gestión? ¿O conoce a alguien que haya sido, digamos, o haya vivido esta situación? ¿Pueden parar la mano? ¿Quiénes lo han vivido? Sin pena. Sin pena, no pasa nada, o sea, no los vamos a reprochar ni nada. De hecho, mi intención de estar aquí es justamente que podamos hablar sin miedos, sin que nos cause conflicto o vergüenza haber vivido una situación como esta. Y lo que es una realidad es que todos, 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 todos podemos vivirlo, porque somos un recurso laboral. Porque si no nacimos en cuna de oro, lamentablemente siempre vamos a estar expuestos a esto. Y mucho es porque muchas veces las empresas no tienen la madurez necesaria, o quizá hay personas en la gerencia que no tienen el conocimiento de las consecuencias que puede tener tanto monetariamente como emocionalmente. Ese es como mi objetivo de esta plática. Sí, nos sirve. Antes de tocar el tema de despidos injustificados, seamos honestos, tenemos que entender qué es un despido justificado. Como lo tengo en el texto, no estoy segura si lo alcanzan a leer, se los leo. Está respaldado por motivos válidos, legales, de acuerdo con las leyes laborales y las políticas de empresas. Son justos y respetuosos a los derechos de los empleados. Quizá para todos nos suena bastante obvio, sin embargo, cuando vamos empezando, que sé que muchos de aquí van empezando en el área laboral, es importante que nos lo mencionen, porque en las escuelas nos dicen que tenemos que trabajar, sin embargo, las cuestiones legales no se hablan mucho, o quizá ni siquiera tenemos una materia de temas legales. Entonces, bajo este concepto, tenemos los siguientes puntos que yo considero que son importantes. Bajo rendimiento laboral, ¿qué podría ser? Que quizá no estamos cumpliendo las metas. Podría ser una razón para que haya un despido justificado. Sin embargo, es importante que las empresas proporcionen el material necesario para que realmente pueda haber el apoyo en caso de que no se estén cumpliendo las metas. Una conducta inapropiada o violación de políticas de la empresa. ¿Qué puede ser esto? Una situación de abuso o acoso, no tanto sexual, sino laboral. O sea, puede ir en diferentes temas en donde definitivamente puede causar una recesión de contratos. Sin embargo, la empresa tiene que ser muy responsable para que se le den avisos previos o saber cuál es la situación antes de correr. Aunque quizá para todos sea bastante evidente que tienen que correrlo, la empresa tiene que cumplir con los derechos de los empleados. La reducción de personal por razones económicas o de reestructuración. Los famosos lay-off. Creo que bastante hemos escuchado después de la pandemia de una situación como esta. Sin embargo, vuelvo a tocar el tema. Las empresas tienen que indemnizar completamente a los empleados. Tienen que elegir la cantidad por la que van a hacer la reducción de ellos y darle todo bajo ley. Como lo digo en el último párrafo, las leyes suelen exigir a las empresas proporcionar una notificación adecuada, pagos de indemnización o seguir procedimientos específicos. Y esto implica que sean empresas extranjeras o mexicanas. Para que tomen nota. Muy bien. Despidos injustificados. Ya que tenemos conciencia de lo que es un despido justificado, lo que implica que sí pueda ser un despido justificado, es bueno saber qué implica un despido injustificado. Es un despido que se realiza sin fundamentos legales, sólidos o sin seguir los procedimientos adecuados establecidos por la ley o las regulaciones laborales. Diría uno, pues sí, claro, es obvio. Sin embargo, cuando te enfrentas a una situación así, es difícil reconocerlo porque no somos abogados, no estamos inmersos en las leyes, estamos metidos en la tecnología, estamos metidos en el mundo de lo que cada rol hace, bueno, cada rol tiene cada persona, yo en mi caso de UX UI. Algunos de los puntos que yo señalo que creo que me parecen importantes es un despido sin causa justa. ¿Qué implica esto? Que simplemente un día estás y al siguiente no estás sin un documento, sin un aviso previo. Violación de las leyes laborales, esto puede ir desde un te aviso y me firmas. Eso es una violación porque te estoy avisando y me tienes que firmar un documento que ni siquiera entiendo, eso es una violación de tus leyes, de tus derechos laborales. La discriminación por sexo, por orientación sexual, por, bueno, por orientación sexual para que no se escuche raro, por, no sé, por religión, todo lo que puede implicar para otra persona una razón justa para que te corran, eso es discriminación. Por suerte la ley en el caso de México para las empresas que sí están alineadas con los reglamentos mexicanos, tenemos una ley muy fuerte que apoya este tipo de situación y a diferencia de otros roles, de otros tipos de empresas que, no sé, pudieran ser administrativos o abogados, en el área de tecnología está el tema de la discriminación es bastante fuerte, entonces, siéntanse respaldados si un día viven una situación como esta. Represalias. Si quieres hacer un sindicato, si quieres hacer una pregunta por una inconsistencia en el área laboral, si quieres ejercer tus derechos y eso se vuelve un problema para la empresa, eso es una represalia y definitivamente no es una razón justa para que te corran. Ustedes tienen todo el derecho de hacer las preguntas que quieran porque es su derecho hablar, comunicarse. Y bueno, lo que es bastante obvio, despidos durante una licencia legal o protegida, puede ser la licencia de maternidad, la licencia de paternidad, por suerte, los hombres ya pueden vivir la licencia de paternidad y disfrutar de esa etapa que también tienen derecho. Sin embargo, si una empresa trata de ver el bache y correrlo definitivamente, incurriría en un despido injustificado. Pero la parte más importante no es reconocerlo porque si lo vamos a vivir un despido justificado o injustificado, bueno, como les dije en un principio, somos parte de un recurso laboral. Lo importante es lo que sigue porque al ser parte del sistema no podemos evitarlo, simplemente tenemos que actuar. De entrada, como lo pongo en el primer punto, por cierto, el tema no es muy divertido en cuanto al tema de tecnología es un poco incómodo, traté que serán un poco más cute las slides, no es que esté jugando con este tema. No firmes los contratos, si tienes dudas, puedes y tienes el derecho de consultarlo, no firmes, por más que te insistan, no firmes, hasta que tú estés consciente de lo que estás viviendo o lo que está sucediendo en ese documento. Revisa tu contrato laboral, sé que a todos nos da mucha flojera cuando nos dan esas miles de hojas llenas de texto que a veces ni entendemos, léanlas, por más soso que suene, léanlas, es importante que sepamos qué es lo que nos están pidiendo que firmemos porque puede haber mucha ambigüedad en los textos y pueden preguntar a qué va este tema. En el caso de utilizar la calculadora para evaluar, existen calculadoras que en un momento se las voy a mostrar, donde nosotros podemos ser conscientes en caso de que nos estén corriendo o nos estén despidiendo de forma justificada o injustificada, donde nosotros podemos saber cuál es nuestra cantidad de dinero que nos tienen que dar en cuanto a vacaciones, aguinaldos y esos conceptos que sabemos que existen pero no sabemos cómo se hace la integración de ellos en un momento en que te indemnizan. Porque puede ser que te hagan una oferta y sea más arriba o más abajo pero es importante que ustedes sean conscientes de ese tipo de datos. Asesórate legalmente. Nosotros somos buenos en lo que hacemos, los abogados son buenos en lo que hacen. Asesórate y paguen honorarios. Acude a conciliación laboral. No se ve mucho, en realidad solo quiero mostrarles la página que podría recomendarles en donde vienen varios conceptos como fecha de ingreso, fecha de baja, días de aguinaldo, prima vacacional. Entre otros conceptos que ustedes van a encontrar. Toda esta documentación se las voy a mostrar al final, bueno, ustedes la van a poder visitar mediante un QR. En el caso de los abogados pues es el derecho en el área de derecho laboral. Ellos son los expertos en esta área para que ustedes puedan asesorarse. No se vayan con alguno de lo familiar o que porque este amigo conocido de la familia el derecho laboral es el que se encarga de esta área. La representación de conflictos laborales es en lo que los va a ayudar y la revisión de sus contratos si no los están entendiendo, si lo que les están ofertando no es lo que ustedes creen, ellos les pueden resolver estas dudas. Y, bueno, la dirección de juntas locales de conciliación y arbitraje está hecha y creada para nosotros los empleados no nacidos en cuna de oro que a veces necesitamos que nos respalde una institución. puede tener sus baches, sí, somos humanos, correcto, pero en su mayoría de veces tienen el apoyo y si una demanda por fuera les podría tardar un año, con ellos podría ser un mes porque la idea es que se hagan acuerdos y que esto nos lleve a solucionar los conflictos de la forma más sencilla. Si en ese lugar ustedes pueden también acceder a cierto tipo de pagos a lo que sea más sencillo y esto se los cuento porque es importante que tengamos conocimiento como empleados en todas las áreas. Digo, nosotros como tecnólogos sé que es mucho más sencillo y más amable que en otras áreas fuera del área de tecnología. Ok, vamos a reflexionar. Esta parte también me parece muy importante. Si bien ya entendimos que es un despido justificado, un despido injustificado, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer desde mi sugerencia ahora quiero invitarlos a reflexionar. Si sucedió como justificado o injustificado definitivamente lo que vas a vivir es un duelo. Cuando tienes una pérdida, digo, si ya encontraste un nuevo empleo inmediatamente a lo mejor no vas a vivir un duelo. Sin embargo, cuando estás pasando por una situación así hay un encuentro emocional muy fuerte que es lo que no ven las empresas cuando te hacen un despido injustificado. Yo los invito a que tengan adaptación y resiliencia. Por cierto, la palabra resiliencia es un poco complicada pero es realmente muy importante que ustedes acepten la situación que está viviendo, que no les avergüence porque depende quizás de la situación que estás pasando qué tanto emocionalmente te puede pegar. Entonces, no se avergüencen, realmente somos parte de este sistema donde podemos vivir una situación así y los invito a que se reinventen en esta situación. Vivan su duelo como toda pérdida, van a vivir sus siete etapas del duelo o quizá vivan menos, no sabemos porque cada persona es diferente. Sin embargo, sí los invito a que suceda. El networking y la actualización profesional, amigos, las comunidades son amor puro. En ellas pueden encontrar comunicación, consejos, los pueden invitar a cursos, los pueden invitar a nuevos empleos. El networking es muy importante y eso los mantiene mentalmente activos, así como la actualización profesional. Así sea el curso de Google gratis que está ofreciendo, eso les va a ayudar a mantenerse activos en una situación complicada. La evaluación de objetivos, que ya no quiero ser front-end y quiero ser full-stack, bueno, es momento de replantearse, es parte de la adaptación. No vean un camino cerrado, o sea, si una puerta se cierra, una puerta se abre. Después de que pasen todo ese ciclo, tenemos una investigación de la cultura organizacional, para eso son los networking también, para eso son las redes sociales, para eso existe diferentes plataformas como Glassdoor o incluso las mismas empresas tienen en sus páginas cómo es su cultura. Es muy importante que chequen la cultura, porque aunque te ofrezcan mucho dinero, si la cultura no es amena, les aseguro que probablemente no estén mucho tiempo. Va de la mano con la revisión de las opiniones y testimonios, lo mismo, en el área de, bueno, creo que la mejor plataforma, entre comillas, es el Minge, con el IT del terror, realmente es el único que habla sin miedo, porque Glassdoor probablemente no encontremos todas las opiniones, porque a muchos nos da miedo de repente opinar lo que ha sucedido, lo que va, la perspectiva que tenemos de la empresa por temor a represalias, porque al final es una institución, digamos, Glassdoor, ¿no? Pero en redes sociales, en Twitter, X, ahora vamos a encontrar más información. Este lo dejé aparte, porque quizá este ya no lo encontremos tanto en un networking o en unas redes sociales. El análisis de beneficios y políticas laborales. Cuando estén en una entrevista, pregunten, no tengan miedo de preguntar, a veces sé que nos educan a, no, 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 tú di que sí para que sí te acepten en el trabajo, pero ¿qué pasa si no encontramos esa compatibilidad o definitivamente no es lo que nosotros esperábamos porque se vendieron bien? vamos a tener falta de motivación, falta de claridad en los roles, sobrecargo de trabajo, fuga de talentos y respeto por el horario para que nos paguen con pizzas. Y bueno, es todo, si tienen alguna duda o en algo que los pueda apoyar con gusto, les paso esta donde viene la documentación que les dije, vienen los directorios de conciliación y arbitraje que se encuentran en Colima y en todos los estados, siempre y cuando las empresas estén reguladas bajo las leyes mexicanas. Cuando están en el extranjero, bueno, se rige de otra forma, sin embargo, regularmente dan las indemnizaciones correctas. Ahí también pueden encontrar mis redes sociales por si quieren saber un poco más de mí, si tienen dudas y los puedo apoyar en algo. Gracias. 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 Gracias.